Muy buenos días, tardes, noches, o de madrugada, o a la hora que nos estén sintonizando, esto es Esquina del Cine número noventa y siete, yo soy Cuauhtémus Ruelas, les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Mickey Brijandes, ¿cómo estás señor Brijandes? Tan cerca de los cien, yo aclamando por una buena película, finalmente me llegó lo que esperaba. Pues así es señor Brijandes, como ustedes se imaginarán en este episodio, vamos a hablar, y sí, así es, aunque muchos digan que no, la tan esperada producción de DC. Era esperada. Sí, era esperada, la hicieron esperada, la hicieron, no era por los personajes, la hicieron, Escuadrón Suicida o Suicide Squad, como es un título original, una película de David Ayer, y lo digo desde este momento, uno, y siempre lo he dicho. David Ayer diagonal ejecutivos. Ejecutivos, sí, este, uno de mis directoras favoritos, yo sí tenía, este, cierta esperanza en esta película, a diferencia del señor Brijandes, mi entusiasmo decayó un poco cuando estaba viendo la película, no cuando leí las críticas, porque, lo voy a decir desde este momento, y creo que muchos de los que nos ven y nos escuchan, saben, yo no soy fan ni de Marvel, no soy fan de DC, yo no me guío por el hate, me tiene sin cuidado, yo solamente quería ver una película de acción, pero mí también señor Brijandes termina, yo solamente quería ver una película de acción, dirigida por uno de los cineastas de acción que más aprecio, que es David Ayer, cuyas películas como End of Watch y Fury, se me hacen unas verdaderas joyitas del género, de guerra y de acción, al revés, te iba a decir respectivamente, pero no, al revés, este, y lo que sí, antes de iniciar con este comentario, pues lo que hayan, lo que hayan dicho o no los críticos, la película está funcionando maravillosamente, maravillosamente bien en taquilla, que creo que es la intención principal, ser como este algodón de azúcar, de colores llamativos, pero un poquito inconsistente, 135 millones de dólares hasta el día de hoy, viernes, sábado y domingo, todavía falta una corrida más en una semana en taquilla, sin ninguna competencia real en las salas de cine, entonces... Aquí en México tampoco, digo. Tampoco, ni en México, ni en Estados Unidos, en Estados Unidos se esperaría, pero ya Star Trek Beyond ya tiene sus dos, tres semanas, Jason Bourne, que también fue como el éxito de la semana pasada, pues ya tiene su, ya va para su segunda semana, entonces no es una competencia real, pero entonces, yo nada más quiero decir de inicio, me parece, y quiero dejar esto muy en claro, es una mala película en muchos aspectos, pero ocasionalmente divertida, me divertí, pero es una mala película, y voy a explicar por qué, en un momento, cedo los micrófonos al señor Rijandes para que, este, para que diga toda su, toda su, exponga su emoción alrededor de Escuadrón. Yo así di fiebre, creo que es una película divertida de principio a fin, sobre todo por los personajes, al final creo que, digo, trató de seguir como esta fórmula de Iguarianes de la Galaxia, ¿no? Un grupo de personajes dispares, unidos por una misión, ¿no? Entonces, creo que de las cosas más interesantes que tenía aquella película era que estás pues pasando el rato con personajes extraños, excéntricos, variados, y pues estás nomás como, como dice Tarantino, una hangout movie, ¿no? Ajá. Entonces, creo que eso es como lo que me quedo durante la hora y feria que dura la película. Dos horas. Dos horas, este, para que vean que la sentí muy rápido, pues es, creo que también es una, sí, estoy de acuerdo que es una película ya para otra generación, que no somos nosotros. No, y ahí estoy. Y es por eso que yo estoy en desacuerdo. Ahí está. No voy a hacer peticiones en change.org para que cierren Rotten Tomatoes y todas estas cosas, pero si. ¿Ya no hay necesidad? Sí, estoy casi seguro que si hiciéramos una encuesta y checáramos las edades de los críticos que están ahí, deben ser de los tardíos veintes, treintas, para arriba, y Suicide Squad está visualmente, claramente editada como video musical para una audiencia que es, que ni siquiera soy yo, pero yo traté como de decir, voy a tratar de comprender hacia dónde va todo esto. Kevin Smith bien lo dijo que es como una tienda Hot Topic traída a la realidad, ¿no? Como si todos esos muñecos tomaran vida y se pelearan entre ellos. Los disfraces, los looks, que a mí me encantaron, entonces, toda esa vibra como oscura, extraña, y aparte pues la película va como a lugares también bien extraños, ya cuando metes una bruja y cosas medio psicodélicas ahí, ahí me gusta, podemos hablar mejor después como del Joker, porque pues hay como cosas que hablar, ¿no? Hay que decirle que sí va a haber spoilers. Ah, sí, vamos a tratar de ahorita de como... Y ponerle ahí un aviso, ¿eh? Ahorita se escapa algo, pero sí va a haber ya como una sección de spoilers fuertes donde hablemos de Joker, de Batman, ciertas revelaciones que cuentan al final, sobre todo, ¿qué pasa con el personaje de Scott Eastwood? Que, digo... Mejor ni lo hubieran puesto. Ya sé, no, no, pero se va a sacar porque no es como esas películas que graban antes de que sean famosos y luego las... Lo graban cuando ya tenían unos protagónicos por ahí, ¿no? Sí, sí, como le pasó a Thor en Cabin in the Woods, que esa película la grabó antes de ser Thor y dijeron, no, pues ya, la podemos lanzar, ¿no? Esta pues se grabó después, ¿no? Pero bueno, ese es un gran paréntesis, yo creo que, repito, lo entretenido es estar pasando un rato con Harley Quinn, con Deadshot, ¿no? Con Will Smith, que son dos personajes, pues también este... Dos personajes diagonal actores, este, carismáticos y entretenidos, entonces, eso fue lo que yo disfruté. Como ese... Es que muchos dicen que se siente como un video musical de dos horas. Para mí eso es lo que me gustó, pues que se siente... Es una movie que se siente muy diferente al resto de las movies y yo la pongo, y yo sé que tampoco le gustó esa movie, pero el año pasado vimos Los Cuatro Fantásticos. Ah, sí. De señor Josh Trank. Y ahorita estoy como en una postura emocional distinta a la ocasión de Josh Trank. La vez pasada yo sí estaba en una posición de que si le hubieran dejado hacer lo que él quería hacer, hubiera sido una genial película. Aquí puedo repetir lo mismo, pero como que ya... No se la desmadraron tanto. Quiero creer que maduré y un año después digo, bueno, ok, estas movies no son de autor, aunque nos engañemos. Ah, no sé. Marvel, o sea, Marvel tuvo hasta broncas con Edgar Wright, ¿no? Porque no supo moldearse. Con Ant-Man, ¿no? Y que terminó contratando a Peyton Reed. A los rusos y a un montón de directores, pero todos son empleados que están siguiendo órdenes de ejecutivos, de corbata y saco, ¿no? Entonces, ya como que hice mis pases entrando a ver esta movie y se veía ya un poquito desde Batman, entonces por eso creo que eso también como ayudó a que dijera, pues esta movie está entretenida y repito, los personajes son los que con los que me quedo. Yo estoy medianamente de acuerdo con usted, acepto su punto de vista, pero no lo... Lo debato. Lo debato totalmente porque el decir que la película de entrada, y tomé nota, que la película está hecha por un público distinto, pues ahí... Más joven, más joven. Entonces ya entramos ahí en un conflicto porque realmente, y voy a hacer alusión a lo que usted publicó en redes sociales, dijo que las expectativas pedorras que habíamos generado a la gente. Ahora, yo lo que voy a decir primero es, esas expectativas pedorras nos las generó Warner y DC con esos avances que se estaban haciendo. Esos avances, perdón, estaban generados porque de entrada, locurada de esto, y tú lo comparaste muy bien, y yo creo que es la comparación que más te compro así, con Guardianes de la Galaxia. Marvel decidió, y nomás estoy mencionando porque es de Marvel, no porque voy a decir Marvel lo hizo bien para que ni empiece. Si ustedes son muy de Marvel, yo sé que ustedes son Marvel. No, ni es cierto, ni compro cómics. No, yo tampoco, pero DC es mejor que Marvel. Guardianes de la Galaxia iba por el mismo estilo, era un cómic sobre unos personajes que no eran muy conocidos para el público masivo, irreverentes, extravagantes, por así decirlo, y la película funcionó desde ese aspecto. DC tenía la misma idea en esto porque he leído, o sea, me informo pues, que Escuadrón Suicida, y ustedes, corríjenme si estoy mal, surgió el cómic para adoptar estos personajes secundarios, villanos, chafillas, principalmente como Capitán Boomerang, como, ¿cómo se llama el que hace Adam Bech? Adam Bech, perdón, es Klim, Klim, no sé qué, que eso, que nomás utiliza cuerdas, son personajes que ya, pues, ridículos, mezclados con algunos interesantes como Harley Quinn. Era una especie de hacer la docena, como los doce del patíbulo, ¿no? Exactamente, y el chiste era hacer interesante una primicia que no lo era, ¿no? De entrada, porque dices, ¿por qué estos personajes, no? De hecho, que eran como personajes del villano de la semana, ¿no? El monstruo de la semana, como King Shark, que lo cambiaron por Killer Croc, pero creo que aquí también tenían que vender la idea al público, o sea, de que el público, que no fuera el fan, que muchos son los que la están defendiendo, se interesara por esta película, y discúlpeme usted, señor Brijano, yo si usted no veo avances, y últimamente creo que es una buena opción ver avances, pero la gente, la gente normal que vamos al cine a ver una película, no nos podemos voltear avance tras avance, porque la intención es, no, la intención es que los veamos y que nos interesemos de la película, entonces, estoy de acuerdo que no puedes poner para audiencias selectas, solamente para fans, público de 17 años a 25 años, público de 30 años no se acerque por favor a la película porque no le va a entender. A eso le voy a decir lo contrario, la película, el trabajo de estos estudios es complacer a las dos partes, a los adultos, a los viejos, por eso meten canciones como de Queen y de bandas, en la película escuchas a Black Sabbath y cosas así, pero visualmente pones colores, pones hombres, mujeres, como, metes a cara de Levin, como, o sea, porque ocupas llegar como a cierto también. Mal manejado, ahora, voy a explicar por qué. Yo estoy hablando de la publicidad, la película, ya cuando estás, ya apagaste, ya estás adentro, pues ya lo que te dé la movie, ya, ya apagaste. No, por eso, estoy de acuerdo en que una cosa es el avance y otra cosa es la película y por eso te digo, estoy, estoy de acuerdo contigo y ya lo he hecho últimamente de mejor no ver avances y ver la película. Muy bien, muy bien, hasta que me hace. Ajá, en ese aspecto estoy de acuerdo, pero la gente que no, ¿qué hace? Negarse a ver algo que te está vendiendo, nomás estoy diciendo, porque estamos hablando de una película, No, pero tú decides si entras o no, entras a verla. Estamos hablando de un blockbuster hecho, no para que se convierta en una película de culto, que ahora todo mundo está diciendo que, oh, se va a convertir en una película de culto. Ese no era la tirada. No, y con la taquilla que tiene no es de culto. No, ya no es. Pero es que no es una película de culto, es una película de Warner Mainstream. Ahora, lo que estoy totalmente de acuerdo es que la película, y esto lo he dicho, empieza muy bien. Bien, a mí me gusta como empieza, la música sí está un poco saturada, pero creo que la están manejando bien. Aquí el problema es que hay tantos personajes, pero la película únicamente se encarga de desarrollar a cuatro, para mi parecer, que es Deadshot, que me queda muy bien claro sus motivaciones en toda la película, Will Smith, y muy bien, yo no tengo hate con Will Smith como muchos, a mí sí me gusta Will Smith desde el príncipe. Ha hecho últimamente. Claro, 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 pero a mí Will Smith desde el príncipe. Es mejor verlo a él que no verlo, ¿no? Exactamente. El desarrollo que hacen con Harley Quinn, también, esos flashbacks, porque es así, sus motivaciones. Viola Davis como Amanda Waller, también esta mujer, también me queda claro que es, incluso me gustó el personaje de Rick Black, pero todos los demás personajes... Pues son secundarios. Por eso, pero la intención, fíjate. No van a tomar... No, por eso. Tenemos a los cinco. No. Pero está... A los cinco. Yandu, el Michael Rutgers, hay terciario, secundario. Sí, pero aquí no hay irreverencia, y a lo que voy es, Guardián de la Galaxia funciona porque hay irreverencia, porque hay incluso, pues, burla. Aquí entiendo la situación, y ahí va un spoiler, un gran spoiler. El personaje este de Adam Beach es, ¿cómo? De las cuerdas. Ajá. Ese personaje, entiendo la intención del chiste, porque lo matan como a los tres segundos. Sí. Y entiendo la intención del chiste, pero no lo disfruto, porque nunca me lo describieron. Me hubiera gustado más que hubiera matado a Capitán Boomerang. Pues no lo hubieran describido. No, no, porque Capitán Boomerang te dan como ciertos... Llegó de Flash, estuvo padre, a mí se me hizo bien, pero se hubiera hecho más padre que hubiera matado a Capitán Boomerang para entender el chiste, pero nada más están aventando personajes, personajes... Ah, pues a lo que voy. Todo el desarrollo de esos personajes, todos los primeros 30, 40 minutos me gustaron. Bueno, a partir de que la cinta entra en la onda esta del villano, de decidir quién es el villano que es esta Encantress, y la misión, para mí, toda la película se convierte en... Todos hablan, no se siente nada. Esa acción, son las secuencias de acción de la movie. Pero ni siquiera están pares, no hay escenas memorables, no hay nada. ¿Cómo no? El helicóptero llevándose a Harley Quinn. No, visualmente sí. Por eso, pues es que eso es... Visualmente dices tú. El cine es visual, pues al fin es que... Ajá, pero no hay... A ver si me explico con esto, no hay nada que respalde lo que estamos viendo. Sí, los fans bien clavados cuando vean las escenas de Harley Quinn y el Joker, pues eso es su eye candy. No, pero... Van a llorar. No, yo no lloré, pero... Es que como la hija de Kevin Smith, ¿no? Que también dijo Harley Quinn Smith, que es una chica... No tengo 16 años. No tengo 16 años como ella, ¿no? Entonces... Pero para ese público sí está padre, ¿ok? Por eso, pues eso es lo que yo siento, es una película para un público. Lo demás no está sustentado, es una mala película. Y claro, quiero dejar en claro, no es un bodrio. Simplemente es una mala película que entretiene, pero que no era... O sea, que te sales como que, bueno. Y también, ¿eh? Lo de Rotten Tomatoes. Sí, se me hace exagerado la puntuación, pero también la puntuación del público no es muy elevada, ¿eh? Ese... No, pues claro que sí. 73% Y todavía dicen los fans, sí, he visto cosas peores que les dan... Que... Que... Hay cosas peores que también hacen taquilla. Pero esa no era la intención de Escuadrón Suicida, hacer una película menos peor. Eso yo creo que es la gran bronca y... Pues, a ver, dígame, señor Rick and the Yard. Entrar en una peli... Es que mucho lo que... Las críticas con las que más estoy en contra es con cuestiones de historia. Porque sí, ok, una... Hay películas que su objetivo principal es crear una historia envolvente. Digo, puedo poner, por ejemplo, Mad Max. Fury en el camino, ¿no? Que sí es George Miller, como quizá... Bueno, no quiero decir que David Ayer no sea un director competente, pero va a sonar así. O sea, es diferente cuando aquí a George Miller lo dejaron hacer lo que quiso. David Ayer posiblemente también hizo lo que quiso, pero ya en la edición y con estas preocupaciones hicieron como otra cosa, ¿no? Pero creo que esta otra cosa que hicieron hizo como bastante énfasis en lo visual y en lo extraño. O sea, a mí va a sonar como bien tonto, pero la escena de... Digo, yo no conocí este personaje, pero Katana hablándole a su espada y subtitulada en... Hablando en japonés con su... Digo, esto está muy raro. Pero ni siquiera está sustentado en nada. Pero está chistoso, está suave, está extraño. A ver, no es Katana salió de la nada. Ah, y ella es Katana. No, pero la toma cuando se sube el helicóptero y el atardecer atrás. Oh, sí, es mi guardaespaldas. Está suave, o sea, esos elementos bizarros. Digo, yo sé que mucha gente tuvo problemas con el villano. A mí al contrario, Enchantress me encantó. O sea, se me hizo curada como... ¿Y qué chafa que dijo usted eso? ¿Estoy viendo esto? Porque... No, en Tortugas Ninja. Voy a regresar a X-Men. No, pero yo me regreso a Tortugas Ninja. Yo me regreso a Tortugas Ninja. Yo me regreso a X-Men. Yo a Tortugas Ninja. Los dos no nos gustó X-Men. Pero... Pero usted, que se quejó... Sí, por eso, ok. ...de Apocalipsis, que está incluso... Pero... Comparado con el hermano de Enchantress, que es una porquería de CGI. Te molestaste... Es lo mismo. No, no. Son seres superpoderosos que todavía... Ah, pero se dan el tiempo de pelear mano a mano con los buenos. Nomás para que al final... Hagan un superpoder. Lo voy a poner, vean nuestro... Y también está así... Al del aire, algo... Vean nuestro review de Tortugas Ninja. Pero eso no te gustó y este villano... Vean nuestro review de Tortugas Ninja. Al final también es un villano que llega raro. Que tira un rayo al cielo. Y está girando como basura alrededor. Pero... Si lo haces bien... Y también en X-Men. X-Men no tenía ningún propósito. O sea, Magneto... Tampoco es que... ¿Cuál propósito tiene Enchantress? Pues está... Es como Ghostbusters. Destruir al mundo. Ah, ven. Por eso. Y hasta les dice lo mismo que... Ajá, por eso. Que Apocalypse. Únanse conmigo, mutantes. Y aquí es... Únanse conmigo. Ajá. Y les voy a dar algo a cambio. Es lo mismo, pero en X-Men no te gustó. Siento que... Y aquí sí te gustó. Hicieron algo visualmente interesante. Y yo prefiero ver a cara de Levín que a Oscar Isaac. Lo siento. Bueno, ven. En trajes... No, a mí también me encanta cara de Levín. Me encanta. Haciendo bailes extraños. Incluso se ve una persona muy... Pero... En sus... Instagram y todo. Es una persona muy chistosa, pero... No, yo pensé que yo era el único... Uno se cree genio y dije, es el único que lo notó. Pero ya varios reviews lo han estado repitiendo. Entonces, lo voy a repetir. Pero... Mucha gente lo ha estado comparando con el final de Ghostbusters. La primera, ¿no? Es que no la hemos visto. No, la primera. Ah, sí, sí. Ah, sí, porque igual sale de... Sí, este villano que quiere destruir el mundo. Y como con ropa transparente. Y Ghoster, ¿no? Que se llama... Que está también modelo, ¿no? Así como este demonio. Pero es un demonio, ¿no? Sí, pues, ajá. Que es Ghoster y... Que en Cantress viene siendo también como una entidad mística, demoníaca y... Pues es que esos elementos también se me hacen suaves. Como todo eso es místico, bizarro. Pero es que como... Yo lo defende. Yo... Yo soy pro de Cantress. Yo te lo entendería si hubieras... Si tú eres lo mismo que X-Men. Pero yo no sé por qué en X-Men no te gusta. No, porque en X-Men está mal todo. Y también son varios personajes, pero están más sustentados. Aparte de X-Men es Marvel y como yo soy fanboy de DC, pues... No, yo lo veo como una película de Fox. Para mí es una película de Fox. Con personajes de Marvel prestados. Porque eso es lo que ha pasado. Que Fox no los quiere soltar. Ahora, otra cosa. Me preocupa que... Y lo mencionamos fuera del aire. Que yo también dije que Batman contra Superman... Se me hacía exagerada las críticas. Insisto, también se me hacen exagerada las críticas contra Escuadrón Suicida. Es una mala película. No es un bodra. Ni hay que destruirla. Pero... Habíamos dicho que Batman contra Superman a lo mejor era como un paso... En esta onda seria de DC, ¿no? Creo que Escuadrón Suicida dicen, es un paso adelante. No, creo que es un paso a nada. Es un paso... Está en donde mismo. Y voy a decir esto como una frase que dijo el cineasta Paul LeDuc en alguna entrevista que le hice. Y empezó a darnos clases. Es un éxito basado en pies de fanboy. Lo único que digo. Yo siento que es un paso diferente. En hacer taquilla con películas... Eh... Basada en puro fanservice. Yo quiero ver una película de Katana sola. No está mal, porque en el sentido de que, pues, DC se ha valido de los fans. Pues es que eso es. Pero hacer... Siento yo que nada más es como la referencia al tipo que tiene un carro bien pintado, con bocinotas, y las llantas bien cromadas, y la música a todo volumen y se escucha bien fregón. Y cuando dicen, oye, vamos a dar una vuelta. No, no me alcanzó para el motor. O sea, no sirve. Porque es eso, pues. Está muy bonita. Es un algodón de azúcar. Pero ¿cuál es el problema con eso? No, no es ningún problema. Eso es lo que... A mí me preocupa que DC, creo que... Me molesta que la... Se está esforzando mucho. Eh... Y ahí sí entra la parte donde, lo que tú dices, los ejecutivos, creo que se están esforzando mucho y se están preocupando además. Cuando realmente se ve que tienen buen material. Yo lo que digo, y eso es lo que yo quiero saber, claro. Pero empezó la película, es claro que tenían un gran material en las manos, es claro que iban por muy buen camino, pero algo pasó a la mitad. En el momento de la emisión, siento que a nadie le gustó la película a los ejecutivos y le empezaron a meter mano. Y la dejaron como esto de que, ya, ponle luces, ponle bling bling. La leyenda cuenta que la movie se la... Se la dieron a la misma casa editora que editó los trailers, que dijeron, aquí está la movie, edítenla ustedes. Sí. Estaba ese corte, y estaba el corte de, bueno, David Ayer y sus editores, y que la gente respondió mejor a este y por eso es el que sacaron. No se sabe, o no sé si se sabe, pero yo no estoy enterado si luego van a sacar eventualmente el corte de... Yo creo que sí. Que digo, ya lo hicieron con Batman, pues sí, porque la gente la va a querer otra vez, ¿no? Y, por ejemplo, hablando específicamente del director, digo, el chiste es hacer como las pases con esta idea de que son movies. Y está raro, porque es como una contradicción. Agarras a estos directores, ahorita hablábamos de Justin, no, de James Wan, perdón. Patty Jenkins con Wonder Woman, de que agarras a estos directores que tienen como esta trayectoria, como su caché. Eso es un feo, pues. ¿Para qué los agarras? Realmente las movies ya no son de ellos, pues, ¿no? Nomás es como el mono, ¿será porque cobran menos? Porque mejor un director por encargo, si va allá, pones, ah, pues, yo sé que tú generas tanto, tanto, pues, no voy a cobrar tanto. Es que, mira, es un volado. Al director que es artista va a decir, no, sí, yo quiero entrarle alrededor, ¿no? Es que es un volado, y pasó con Green Lantern, que contrataron a Martin Campbell, que es un director de chamba. Pero que no le interesan lo más mínimo los cómics ni la esencia del cómic. ¿Qué pasó? Entregó esa cosa que es Green Lantern, que realmente es mala, es una película sin pies ni cabeza. Y, pues, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Terminó Ryan Reynolds, ya es Deadpool, ya pasó otra cosa, ¿no? A la larga le funcionó a Ryan Reynolds. Ah, sí, porque hizo su familia ahí, ¿no? Con la señorita Blake. Pero bueno, a lo que voy es, entonces, eso no, eso es lo malo, pues, para mí. Ya, hizo taquilla, ya los fans ganaron, demostraron que tenía que hacer sus cosas, que así es lo que querían. Pero creo que DC tiene más material para hacer cosas más interesantes, lo ha demostrado. Yo no estoy diciendo que quiero a Christopher Nolan de regreso ni nada, pero, ¿para qué contratan directores que los van a, los van a limitar, pues? Entonces, pues, háganlo de otro modo. Ahora, a mí, a mí, yo, y yo sé que lo dijiste hace un momento, que ahorita ya estamos con que, si eso es Squad, no fue la obra que iba a defender el contenido de las películas, pero sin taquilla, ¿no? Igual que Batman, con taquillazo, y que ahora, ah, pero Wonder Woman sí lo va a hacer, ah, pero eso, yo la única que estoy esperando es Aquaman, no porque me interese el personaje, sino porque James Wan la está dirigiendo. Va a ser la peor, yo creo, del mundo. Pues, si lo es, pues, pues, a mí lo único que me da gusto de Escuadrón Suicida y su éxito económico es que no le cierre las puertas a David Ayer, que para mí es un gran director, que va a seguir demostrando que puede hacer grandes cosas, pero, quiero que me comente lo que tanto también habían esperado, y también, las expectativas eran altas, aunque no quieran. Yo tenía muchas expectativas, yo tenía expectativas hasta el cielo. Ok, Jared Leto y su guasón. Ah, no, perdón, ¿digo Joker o guasón? Joker, estamos en frontera. Sí, ok, el Joker. Yo siento que la muestra, o el tiempo en pantalla es muy breve para poder terminar, porque la gente siempre quiere escuchar, es el mejor, es un top 5 de todos los Jokers en historia, ¿no? Entonces, que por ahí escuché que Mark Hamill era el que más... Con la muestra que tengo, yo todavía quizá me quedo con Heath Ledger, pero... Con la muestra que tienes. Sí, con la muestra que tengo, pero me gustó lo suficiente como, o sea, ya quiero ver a Ben Affleck contra Jared Leto, pues, ¿no? En sus movies solos, por separado, que por como termina la movie y ya estamos en los spoilers, asumo que por ahí va a irse, ¿no? Porque al final se ayuda a escapar a Harley Quinn y pues van a... Pues parece que Ben Affleck va a regresar por ellos, ¿no? Sí, a mí lo que... Ah, también lo de Batman. Pues es que es un Joker para, repito, para otra generación. Sí, es un Joker hipster, ¿no? Para otra generación, ya no es... O sea, ya es como por ahí dijo nuestro compañero Jorge Guevara, es James Franco en Spring Break. Ah, sí, cierto. Con estos dientes de plata, de oro y... Padrotillo, ¿no? Sí, sí, pero... Pues es que eso es, eso es. A mí estoy de acuerdo de eso, de no hacer el tiempo... Si juntas todas las escenas que sale Joker, yo creo que son como 4 o 5 minutos, ¿no? Puede ser, sí. Yo tenía... O sea, yo siento que a la gente le gustó por el boss que genera Kiarleto, un actor. O sea, vemos que a mí se me hace un gran actor, pero a mí, la verdad, el Joker se me hizo X. O sea, ni bien ni mal. Pues es que ni siquiera... Se me hizo nada. O sea... Es que era un personaje terciario, o sea... Pesaba porque es Joker y ese es uno de los personajes. No, y pesa. Ajá, pesa. Pesa, sigue, o sea, lo ves en pantalla y pesa porque... Oh, va a salir el Joker. La intención del villano, claro, de la movie. Yo ni siquiera diría que es Enchantress, es Amanda Waller. Para mí... Sí. Ella es como la verdadera villana ahí que... Hasta cierto punto sí o no, porque al final te quieren plantear un momento emotivo cuando... Mete otra vez a los... A los... Detiene a los criminales, ¿no? De que... Rick Flagg les da a entender como que ya van a ser libres, pero ella... Ajá. No, los tengo aquí con el celular, ¿no? Pero... Pero te hace entender que, bueno, realmente no podías dejarlos soltos porque realmente siguen siendo villanos que van a destruir el mundo. Esa es otra cosa que... Villanos. Claro que sí. Son psicópatas. Un platillo ahí de buena onda nomás. No, es buena onda. Que la vida los ha tratado mal. Como diablo, mi nada. Ok, bueno. La vida los ha tratado mal porque ese es uno de los puntos que tengo aquí. Y yo siento que... ¿Se acuerdan del movimiento de los emos allá en los tempranos dos miles? Siento que todos esos jóvenes de catorce años ahorita ya están en sus treinta. O sea, esta movie es para ese público, pues. O sea, la película tiene literalmente la palabra suicidio en el título. O sea, el público emo... Pero eso viene de... No, no, sí, yo sé. De mucho atrás. Pero antes no había una movie con el título. Suicide Club quizá de esta película japonesa, pero... O Vígenes Suicidas. Ajá. ¿Y cuál era la cura de esa movie también? La juventud, de así... Entonces, ya una movie con que tiene la palabra en el emo... Emo, suicida en el título. Y todos personajes oscuros y... Este día de hot... O sea, es... Pero ni siquiera lo desarrollan como tal. Quiento que sí... La película quería hacer eso, pues, ¿no? No hay villanos. Son villanos, por decirlo. Mi Will Smith... Gente obsesionada con navajas y cuchillos. Fue el personaje que siempre me preocupó, pero ya ni era villano. Pero bueno. No, sí es porque sigue matando gente. Ay, con corazón de oro. Es que tiene que... Pues sí, porque es Will Smith, pero el contrato demandaba que tuviera una hija y que fuera buen pedo. Bueno, otra cosa que refleja muy bien las fallas de esta película es la tan cacareada escena de los créditos finales que para mí fue totalmente absurda. Absurda, sin sentido. Es la conexión entre esta y justicia. Yo me voy a decir una cosa. Una. Y estoy de acuerdo. Porque lo dijo Matt Goldberg en Collider. Si es inconsistente porque Amanda Waller es manipuladora, ah, y ahora está en relación con Bruce Wayne. El ocupado de información de los metahumanos. Ajá. La información que ya tenía desde Batman contra Superman, con los archivos del ex-Luthor y con ayuda de Wonder Woman. No sabía dónde estaba. No sabía dónde estaba. Cierto, por favor, eso ya estaba. ¿Esa nada más fue...? ¿Esa la metieron? ¿Esa la metieron con calzador? Es nada más para... Es otra vez fan service para que los fans, guálgame la redundancia. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡No nos importa nada! ¡Queremos ver imágenes! ¡Woooh! ¡Homenajes! Pues es que es... Y es lo mismo que hace... Es que me agüita. Lo mismo que hace Marvel. Eso es lo que me agüita porque... No. Lo único que hizo algo interesante, y repito, fue Guardianes porque metió a Howard the Duck y no tenía conexión con nada. Pero el resto de Marvel... Pero eso fue un chiste de James Gunn. No, no por eso. Y eso es lo único bueno, o sea, que fue un chiste. Esta película hizo lo mismo que ha hecho Marvel todo el tiempo. Pero ni siquiera los One-Liners están chistosos. Mete, que sale ahora... Killer Croc, ni al caso. O sea, Captain Boomerang quería hacer el comic relief, pero nomás porque hablaba chistoso. La primera vez que Jai Korn y me cae bien. Me quise. Está suave, está suave. Ni sale casi, tampoco. Pero luego va a tener una aventura con Katana porque ya... Entonces, es eso. Yo nada más quiero que entiendan. Yo no odié la película. Sí, sí la odié. Me decepcionó en el sentido de que no era para que saliéramos meh. Meh. Pues yo no salí. ¿La volvería a ver? Yo no salí meh. Probablemente. Yo quería el vaso, quería la cubeta, quería el llavero. Bien por usted. Que no pude conseguir porque ya se ven agotados. Y lo bueno de todo esto es, David Ayer va a seguir haciendo películas y probablemente haya una segunda parte que espero yo tenga más libertades creativas. Hay muchos personajes de donde jalar, pero era para que los hubieran hecho más irreverentes, pues, esto es... Yo digo que se plantaron... Buena primera parte, mala mitad y pésimo cierre para mí. Me preocupa, Marvel ha hecho lo mismo por ocho años y nadie critica a nada. Es como Ocean's... Más porque sus actores cobran más, pero es lo mismo. Es como Ocean's Eleven. Es lo mismo. Ocean's Eleven. ¿Se acuerdan de Ocean's Eleven y Stephen Sutherford? Esa película trata sobre... Que la van a hacer con mujeres, ¿no? Ajá, ahorita la moda, ¿no? Que esa película también demuestra a un número, a un amplio número de personajes. A cada uno hace lo que David Ayer hizo en Escuadrón Social al principio con tres, pero este lo hace con todos y hasta el más mínimo personaje. Y no es una gran película, no es la mejor, ni de cerca la mejor película de ese director que me encanta. Para mí su obra Maestro es Traffic, pero bueno. Este, son tantos personajes. A cada uno le dan su lugar, pequeñito. ¿Para qué? Para que al final todos los personajes te interesan hasta el más mínimo. La misión es divertida, es interesante, el villano es carismático. Aquí es, nada más te damos cuatro personajes visuales interesantes y todo lo demás es... Pero ya sabemos que vienen más movies con la de Oceans 11, sí hicieron mil secuelas. Ah, no, las dos y la tres están horribles. Por eso. Yo no estoy diciendo la primera que me gustó. Sí, la primera. Cómo plantearon las cosas. La primera se hizo así porque era una película única que no se haya... Y era un chiste, era un chiste. Ni siquiera puede generar secuelas. Era un chiste de él, voy a juntar a mis amigos. O sea, esta ya sabemos que Harley Quinn va a tener su movie aparte, con el Joker. Y merecido. Yo, si Warner me está escuchando, va a ser una película de Katana sola, porque yo soy el único que quiere verla. Enchantress no, porque nadie la quiere. Enchantress, pues yo también soy el único que pide. Enchantress bailando. Y luego Capitán Boomerang puede salir con Katana porque ahí se quedaron que iban a tener una cita o algo así. Cocodrilo ese sí puede no estar. Ni el piromaniaco, el pyro. No, el diablo. Diablo, el pyro. Ese es el que te traiciona tu mente Marvel y dices que es uno. Nada, es diablo. Pues diablo, spoiler, ¿se murió o no? Pues quién sabe. Mira, esas son las cosas. Creo que a Diablo le quieren hacer un trasfondo dramático y después sí lo pones como un renegado. Las razones por las que no quiero utilizar sus poderes a mí se me hicieron muy interesantes y las razones por las que los utilices se me hicieron lo más chafa. ¿Por qué lo necesitaban en el momento? Y porque le pegó en la cabeza, el Will Smith. A ver, te pegó en la cabeza y mire, si no me tiras un trancazo en la cara. Y después se convierte en esta calavera azteca de fuego. Eso está suave, porque a mí sí me molestó. Yo sé que lo van a sentir cada quien con su pasado, pero el hecho de que sea un estereotipo latino, eso es lo único que me molestó a mí. Eso fue lo que les gustó a los gringos. De que tatuado. ¡Ya te chingaste! Pues sí, de hecho en la sala donde... Ya, muchos dicen que ya lo quieren de Ringtone, entonces pues ahí veremos. Ahora, vamos a ver, al final dice... Ya te chingaste, ¿no? Sí, sí, ajá. Ya te chingaste y ya explota, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas. Tírenme su hate. Ve, ya sé, es algo memorable, dejó una línea... Ajá, abierta, ¿no? No, te dejó una línea memorable, o sea, la película hizo su... Pues está chist... Ajá. Cumplió su cometido. No, al principio tiene cosas... Los personajes para mí de Will Smith y de Margot Robbie y de Viola Davis e incluso de Rick Flagg sí me gustaron para que continúen en la saga. O sea, la neta, lo de Will Smith se me hace bien en mala onda como que hay mucha gente que le tira hate cuando a mí se me hace un buen comediante e incluso un buen actor dramático. Y creo que aquí... Sí. Este... Todo su arco dramático me hizo súper bien hecho. Pues fue el que más... La escena de Batman... Fue el que más exploraron de él. La escena de Batman cuando lo va a atrapar y que su hija lo defiende, me encantó. Me encantó, o sea, está súper bien hecha. Pero ya después no pasa nada de eso. Nada, en la película se convierte nada más fanservice, pirotecnia, luces y se acabó cuando te estaban diciendo desde el principio de la película, no los avances, al principio de la película decían vamos por este lado serio, dark, que yo siempre lo he dicho, me gusta que dice... En ningún momento plantearon eso, todo era colorido, el póster parece una caja de cereal. Bueno, la parte de Will Smith sí se me hizo bastante interesante. Ah, no, sí, pero... Dramática, la niña llorando, Batman serio... Pues sí, tiene que tener los elementos, pero... Ajá, incluso lo de Harald Quinn, lo del principio se me hizo bastante... Es un balance entre chiste y... Ay, lo de Diablo también, no me vayas a decir que lo quisieron hacer con pirotecnia. Parece una novela, parece una novela... Ajá, parece una novela, parece una novela... ¿Una novela qué? ¿Dramática? De Telemundo, pues sí, pero con los tonos de... ¿Por qué vuelves a traer...? ¿Por qué vuelves a traer...? Con tus pendejadas, ¿no? Bueno, es que eso es... Eso está suave, está suave. Es que es el cliché lo que nos dio risa. Ok. Pero bueno... Pero estoy en contra de él. Pero nada más es eso, o sea, no es... Es... No sé. 10 de 10. ¿Cuánta calificación ya para terminar? 6.5. Yo le doy 10. 6.5. 6.5 de 10. 9.5 si creen que... Así es. David Ayer, también soy fan y no lo vi ahí, pero... 9.5, 9.5. ¿Cuánto le dio a X-Men o más por...? No, ahí no dábamos... Ahí no dábamos, o sea, la reprobó con su... Le daría un 4. Ok. Porque salió Olivia Mane, esos 4 son para ella. Bueno, yo le doy 6.5. Váyanla a ver. Para, o sea, la película... Pues como usted dice, cómprense su vaso de palomitas. Pero... Digo, vamos a ver qué pasa con el universo de DC. A lo menos, como digo yo, su éxito basado en pies de fango. Taquilla sobre historias mal desarrolladas. Aquí estaremos entre un año hablando de Wonder Woman. Otra vez, ¿qué pasó? Patty Jenkins. Y luego James Wan. Ah, la peor de DC. Bueno, ya veremos. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com diagonal esquina del cine, donde lo podemos ver a usted y toda su palabrería a favor de Escuadrón Suicida. Toda esa palabrería la pueden leer en Twitter, arroba brijandes y en Instagram también. Y a mí me pueden seguir en arroba esquina del cine. ¿Y dónde más nos pueden seguir, señor brijandes? Nos invitamos a que por favor entren y se suscriban a Telenove.tv. Telenove.tv es una plataforma de entretenimiento digital en línea, donde pueden ver desde videoblogs, series web y también pueden checar toda nuestra cuarta temporada. Con un par de clics ya están adentro, es completamente gratis. Telenove.tv. Así es. Nos despedimos y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!